Hoy vamos a explicarle cómo hacer una radicación en línea. Primero vamos al ingresar al portal web de la Alcaldía de Cali. La dirección es www.cali.gov.co Ya en la página principal, abrimos el menú Atención al Ciudadano y escogemos Solicitud en Línea. En la zona inferior encontramos un formulario con tres pasos. Vamos a aprender a diligenciar el formulario para radicar, en este caso, una petición. Paso 1. El primer paso contiene la información de identificación. Inicialmente escogemos si se trata de una persona natural, jurídica, niño, niña, adolescente o apoderado. Una vez esto, damos clic en Siguiente. ¡Suscríbete al canal! Paso 2. El siguiente paso es sobre la información de residencia y contacto. Los datos ingresados aquí serán usados para notificarle la respuesta a esta solicitud. Incluimos la dirección de residencia, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. País donde nos encontramos el departamento y la ciudad, en este caso, Cali. Paso 3. Damos clic en Siguiente y continuamos con el tercer y último paso, que consiste en diligenciar ya el contenido de nuestra radicación. Ahora escogemos el tipo de solicitud, petición, queja, otros, reclamo, petición documentos o petición de consulta. En este ejemplo, seleccionamos petición general. Es muy importante detectar la entidad encargada del tema para agilizar el trámite de su petición. Por lo tanto, en este caso, es competencia del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA. Si contamos con un anexo en formato PDF o imagen JPG, le adjuntamos, clic en Exacminar y clic en Abrir. Por último, debemos seleccionar un medio por el cual queremos recibir la respuesta, si es por correo electrónico o por mensaje de texto al móvil o ambas. Es importante que conozca y acepte la política de privacidad de datos, de lo contrario, el sistema le impedirá enviar su solicitud. Clic Enviar. Inmediatamente el sistema genera un número erradicado, el cual le servirá para hacer seguimiento a su solicitud. Para nosotros es muy importante que diligencie la encuesta de satisfacción, seleccionando si la atención le ha parecido mala, regular, buena, excelente. Esperamos su solicitud sea tramitada lo más pronto posible.